Lo primero que debemos hacer, si esto va para un ambiente de producción, es deshabilitar ese que está allí, ese que se indice en asistente, cada vez que se reinice el deber. Si es un ambiente de producción, hay que deshabilitarlo. Va a ser molesto para el cliente que cada vez que reinice el deber, les deshabilita la pantalla de configuración del sistema. Vamos a deshabilitarlo y le damos siguiente. En esta pantalla simplemente nos ofrece los privilegios administrativos para poder continuar con la configuración. Adicionalmente, es lo que está aquí, lo que me permite cambiar la clave a una clave por defecto. Perdón, cambiar la clave si es que la que coloque inicialmente ya no me sirve y quiero colocar otra clave personalizada, la forma de echarle y cambiar en esta página. Bien. Luego tengo lo del patrón, que le indique que por lo menos yo particularmente no lo utilizo. Simplemente quito eso de ahí y ya no me va a estar pidiendo el patrón del desbloqueo. Si a alguno le interesa, va a que lo juegue a la lista de contribución, si no, lo deshabilitaría. ¿Ok? Y simplemente vamos a colocar la clave de adhesión administrativa. Ahí se ve. 1, 2, 3, 4 y 6. Y le damos siguiente. 1, 2, 3, 5, 6. más 3, más 3. Menos 5. Estaba unido con nada. El de arriba es menos 5. El de arriba es ese. El de arriba es menos 5. El de arriba es el de arriba. El de arriba es el de arriba. Es un problema. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 y eso es una sola interés Por favor, los celulares, si tienen que inscribir y charkear y apagaros, ya le daré algo más bueno, no quiero todo. Ok, esta parte es importante, esta parte tiene que ver con las redes del sistema, ¿todos están en esta pantalla? Si. Esto tiene que ver con las redes del sistema. Lo primero que debemos saber es que aquí habilitamos el acceso a internet, si, estamos, no sé, en una oficina pequeña, en la casa, en algún sitio donde tenemos una red corporativa, bien, está bien organizada, simplemente dejamos por DHCP y ya es suficiente, ya obtienen automáticamente los valores y todo eso. Sin tocar más nada, le damos que está obligado el DHCP y lo pegamos con un cable al router de internet y ya es suficiente. Ok. Ahora, si estamos dentro de una red, de una empresa, y nos dicen, no, debemos utilizar esta y P, simplemente tenemos que venirnos acá, deshabilitamos esto que está aquí y manualmente introducir estos valores. A los que no entienden mucho esta parte en este momento, no se preocupen, vamos a abrir una introducción a la parte de B, ¿bien? Para A. ¿Esto no se hace deshabilito? No, no, por ahí no es necesario. No puede ser así. De momento usted no le va a salir porque no tenemos una red que está oleado por estado a su prevención. A mí me sale acá porque la tengo conectado a esa pregunta que está en la idea. Entonces, si no tenemos ese tipo de situación, simplemente dejamos aquí habilitado, ¿ok? y le damos siguiente, ¿bien? Atención, acá habilito la plataforma para configurar el celular, ¿bien? Entonces, debo darle aquí, aquí, en habilitar, lo cual me va a llevar a esta siguiente pantalla. ¿Me lleva al ritmo? O sea, presten atención a esto que hay gente que se pierde confusión. Fíjense que la parte superior de la izquierda le dice verification code, ¿sí o no? Fíjense que ese verification code, este código de verificación, ¿bien? Es un código que nosotros introducimos, puede ser cualquier cosa, ¿ok? No es de cualquier línea de vista. ¿Cuál es la cuestión con esto? Que cuando nosotros vamos a registrar el dispositivo en la plataforma, ¿bien? Él nos va a pedir este código. ¿Por qué? Porque es un código único que solo nosotros debemos conocer. No es una web data que viene del dispositivo. ¿Sí lo entienden? Entonces, todo un bajo de seguridad de ese portal para poder registrar el dispositivo. No es que alguien se consiguió la caja y yo le decía, le digo, bueno, lo voy a registrar. No voy a registrar. ¿Por qué? Porque va a necesitar el verification code. ¿Ok? Sí. 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 Ok. Vamos a colocar acá... ¿Dónde? Quiero... Jorge. No. No los arroje esa pantalla. ¿Cuál pantalla? Sí. La que contaré. Ya. ¿Fzilla está ahí? O__. Donde se habilitaron. Debмы Pegar luego en cuenta a la hora de reentrar el dispositivo en la nube. ¿Bien? Entonces, allí podemos colocar cualquier serie de caracteres. Debería de tener entre maillús, una minuple y otros números, por cuestiones de seguridad. Ok, entonces vamos a colocar aquí el cubo, puedes colocar cualquiera y vayas mirando para que lleguemos a encontrar la misma de la clave, pero no, a mayor velocidad. Ok, esto va a ser cubo, bebé, uno, dos, tres, nada, entonces le doy aquí bien a que cuando termino de acuerdo y llevo de ok. ¿Listos? Listo. ¿Ya todos? Ya. Ok. Aquí ya tengo mi plataforma en dicoren configurada y es básicamente lo que necesito hacer acá. Le doy siguiente. ¿Ok? Acá en esta pantalla no puede tocar nada. Bien. No necesito tocar nada, esto tiene que ver más con cuernos, negras. Entonces, este... Al menos de recogida, realmente tocar nada, simplemente vamos a abrir esta página, le damos siguiente. ¿Ok? Atención acá. Cuando instalamos el disco duro, cuando configuramos el disco duro en el sistema, ¿bien? Un paso fundamental es el formanteo, ya que ellos vienen limpios. Es decir, yo debo venir acá, seleccionar acá y darle inicio. ¿Para qué? Para que? Para que formate el disco duro, ¿de qué acto? Para la grabación. Si no hago esto, cuando está el disco duro, no me va a estar grabando que el disco duro esté físicamente dentro del disco. ¿Ok? Hay dos maneras de hacerlo. Por acá, ahora, les muestro por donde podemos entrar en el menú si deseamos formatearlo. Una vez que ya está configurado, podemos formatearlo por otra vez. ¿Ok? Vamos a darle siguiente. ¿Ok? A ustedes no les sale nada ahorita por si no tienen disco duro niñadado, pero... Bien, el último paso del asistente es la configuración de la grabación. Cuando hablamos de la grabación, tenemos dos tipos de grabación. Tenemos grabación continua, ¿síbe? Es decir, la cámara está grabando 24-7, siempre está allí grabando, ¿ok? Y el otro tipo de grabación es la grabación por detección de movimiento. Cuando él cerca movimiento, graba por un lanzo de tiempo y si no continúa, ella hace un disco. ¿Bien? Entonces, dependiendo de la ubicación de la cámara, por un personaje engranaje, le doy click, ¿bien? Y me dice, si deseo iniciar acá, va a ser continuo en todos los canales. Simplemente le doy que sí, y ya allí, las cuatro cámaras que yo conecte, estaré grabando 24-7. ¿Bien? Eso fue. Vamos a darle OK. Y ahí está. De los mismos requeridos para tenerla funcionando el sistema y poder ir allá. Venga para atrás, ¿ya? Entonces... ¿Qué?